Mi nombre es Óscar Morales, soy ingeniero en informática por la Universidad de Deusto y aparte me dedico también a hacer coaching de empresarial, coaching ejecutivo y coaching estratégico. Estamos en un momento en el que las empresas necesitan una enorme transformación a nivel digital, un cambio de paradigma social tremendo, y la gestión del cambio es un hecho, es un hito crítico y que hay que atacar sí o sí. Bueno, pues aquí me encuentro como invitado en la primera charla del ciclo que la Universidad Europea del Atlántico ha tenido la gentileza de invitarme para dar una conferencia de emprendimiento. Hay grandes emprendedores, yo no voy a contar nada nuevo, lo que sí voy a contar es mi experiencia, desde que salí desde una gran multinacional a mi día a día, hoy. Sobre los consejos o qué recomendaciones haría, en base a mi experiencia, es un tema peleagudo. Vamos a tener libros y libros de emprendimiento, famosas metodologías como los Canvas, el Lean Startup, vamos a encontrar un montón de referencias, vamos a encontrar grandes emprendedores, vamos a encontrar el TED, vamos a encontrar un montón de documentación donde poder formarnos para ser emprendedor. ¿Qué ocurre? Que eso es la teoría, la práctica es otra. Entonces yo lo que trataré de explicar en mi conferencia es mi caso personal en el que, aun viniendo de una gran corporación, de una gran multinacional donde estaba súper preparado, te enfrentas en el día a día y bajas a la arena como un gladiador. Y todo lo que te han contado, pues, es mentira. Entonces el día más uno es importantísimo. A mí me han formado en dirección por objetivos, me han formado en dirección de personas, me han formado en equipos, me han formado en gestión de proyectos. Pero todo eso es teoría, o sea, está soportada en libros, está soportada en metodologías, está soportada en mucha documentación escrita y en mucha experiencia. Esa experiencia, ¿cómo se consigue? Trabajando en el día a día, trabajando con la persona, trabajando codo a codo, teniendo, sobre todo, problemas, teniendo fracasos. Porque cuando a ti te cuentan una historia y esa historia se cumple, fantástico, pero cuando te cuentan una historia y esa historia fracasa, ¿por qué? Lecciones aprendidas. ¿En qué me he equivocado? ¿En qué he fallado? ¿Dónde está el error? Vamos a tratar de superarlo. No porque seas emprendedor rápidamente, tienes la idea brillante y te vas a comprar un Porsche Cayenne, porque te vas a hacer multimillonario. ¿Cuántos multimillonarios conocemos porque sean emprendedores? Muy poquitos. Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, pero claro, son los típicos y están en Silicon Valley. En España, ¿qué vamos a tener? Como lo va a hacer, luego lo va a presentar en mi conferencia, tenemos a lo mejor un Amancio Ortega, pero Amancio Ortega se ha pegado mucho y Amancio Ortega no lo ha hecho él solo, sino que ha sido capaz de rodearse de un equipo de personas. Como dice él, dice, ¿quién es el mejor en esto? Que lo ficharle, le quiero. Eso es lo bueno de este tipo de conferencias. La idea es planear o plantear todo este conocimiento y que la gente lo asimile.